Muy buenas tardes para todos, saludar a mis colegas vocales, al delegado de la organización política SID. Se reinstala la sala plena permanente para el cómputo en las elecciones departamentales, regionales y municipales. Le pedimos al ingeniero Cristian Miaucci informar si se encuentra sobre A en el centro logístico. Adelante. Sobrecerrado. 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 Sobre cerrado. 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 Gracias. Gracias. Sobrecerrado. 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 Gracias. 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 La presenta acta corresponde al municipio de San Pedro, localidad, fortaleza, recinto, unidad educativa, fortaleza. Como podemos evidenciar en observaciones, establecen lo siguiente. En la numeración 7 hubo un error donde son por el más IPCP, más IPCP 120, MTS 16. Asimismo, el sistema nos alerta de un error aritmético. En ese entendido, la presente acta va a ser derivada de la Secretaría de Cámara para que mediante un proveído se proceda a su corrección. Código de Mesa 900-305. La presente acta corresponde al municipio de Puerto Gonzalo Moreno, localidad, Contravaricia, recinto, unidad educativa, 2 de agosto. Como podemos apreciar, no existe ninguna observación. En ese entendido, el acta es puesta a consideración de la sala. Acta aprobada. Código de Mesa 900-261, guión 7. El acta corresponde al municipio de San Pedro, localidad, 3 estrella, recinto, unidad educativa, Jorge Hansel. Podemos evidenciar en observaciones lo siguiente. Por equivocación, los delegados 4 y 5 pusieron sus nombres en lugar de los jurados, corre y vale. El jurado Miguel Tirina llegó tarde, solo firma en el cierre, corre y vale. Al no ser la presente observación una causal de nulidad, el acta es puesta a consideración de la sala. Código de Mesa 900-263, guión 7. El acta corresponde al municipio de San Pedro, localidad, Fortaleza, recinto, unidad educativa, Fortaleza. Como podemos evidenciar, no existe ninguna observación. En ese entendido, el acta es puesta a consideración de la sala. Acta aprobada. Código de Mesa 900-260, guión 7. El acta corresponde al municipio de San Pedro, localidad, 3 estrella, recinto, unidad educativa, Jorge Hansel. Como podemos evidenciar, no existe ninguna observación. En ese entendido, el acta es puesta a consideración de la sala. Acta aprobada. Código de Mesa 900-297, guión 7. El acta corresponde al municipio de Puerto Gonzalo Moreno, localidad, Portachuelo, centro, recinto, unidad educativa, Portachuelo, Dios es amor. Como podemos apreciar, no existe ninguna observación. En ese entendido, el acta es puesta a consideración de la sala. Acta aprobada. Código de Mesa 900-259, guión 7. El acta corresponde al municipio de San Pedro, localidad, Loma Velarde, recinto, unidad educativa, 12 de abril. En observaciones, podemos evidenciar lo siguiente. El horario de Mesa en el cierre es de 17.00, corre y vale. Al no ser la presente observación una causal de nulidad, el acta es puesta a consideración de la sala. Acta aprobada. Código de Mesa 900-296, guión 7. El acta corresponde al municipio de Puerto Gonzalo Moreno, localidad, Portachuelo, centro, recinto, unidad educativa, Portachuelo, Dios es amor. Como podemos evidenciar, no existe ninguna observación. En ese entendido, el acta es puesta a consideración de la sala. Acta aprobada. Código de Mesa 900-398, guión 7. El acta corresponde al municipio de Villanueva, localidad, Comunidad Campesina Triunfo, recinto, unidad educativa, 24 de septiembre. Como podemos apreciar, no existe ninguna observación. En ese entendido, el acta es puesta a consideración de la sala. Acta aprobada. Código de Mesa 900-298, guión 7. El acta corresponde al municipio de Puerto Gonzalo Moreno, localidad, Portachuelo, centro, recinto, sede, Portachuelo, medio, Tacana. Como podemos observar, no existe ninguna observación. En ese entendido, el acta es puesta a consideración de la sala. Acta aprobada. Código de Mesa 900-258, guión 7. El acta corresponde al municipio de San Pedro, localidad, Loma Velarde, recinto, unidad educativa, 12 de abril. En observaciones podemos evidenciar lo siguiente. En el horario de Mesa, es 17.00, corre y vale. En los votos blancos, es 1, corre y vale. Al no ser la presente observación una causal de nulidad, el acta es puesta a consideración de la sala. Que dicen los vocales, aprobado. Hаль. 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 Gracias. 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 La palabra, señor Presidente. Gracias. Se realizó el proveído del acta 900-262-7. Tal como mencionaba la observación, votos para MTS-16, votos para más IPSP-120. Se realizó la suma de votos válidos, la corrección aritmética, blancos 1, nulos 4. Eso es lo que indica el proveído con la firma correspondiente, dando la corrección según la observación que hacían los jurados. Y el proveído viene a firmar el error aritmético en la suma de votos válidos, por lo que el acta es enviada a custodia. Con eso no tendríamos ningún acta más comproveído y tampoco se tiene sobres de seguridad para realizar la apertura y el cómputo correspondiente. Eso sería, señora Presidente. Gracias, ingeniero. Es pedirle que nos ponga en pantalla el resultado. Un informe preliminar hasta la fecha. Gracias. Como podemos ver, de un total de 406 actas habilitadas para gobernador, hemos ya computado 404, estando en un 99.51%, faltando solamente dos. Y además que tenemos para asambleístas por territorio en el municipio de Santa Rosa de Labuna, el 100% de las nueve actas computadas, por lo que faltarían solamente dos actas. Gracias, ingeniero. Su atención, por favor. Como es de conocimiento de los delegados, de las organizaciones políticas y de toda la población, dos mesas no se han podido aperturar en los asientos electorales de Manchester y de Alianza. En tal sentido, la sala plena, de manera excepcional por motivo de fuerza mayor, ha fijado fecha de nueva jornada electoral para el día 14 de abril del 2021. Con los mismos, con el mismo padrón electoral, con los mismos jurados y notarios electorales. Se les va a hacer llegar, o se les va a notificar a los delegados de las organizaciones políticas, en tal sentido, en tal sentido, se hace un cuarto intermedio de acuerdo a la norma para el viernes 9 de la mañana. Muchas gracias por la atención y tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.